Comienzan a prepararse. Partieron. Honor a mi padre por fuera, sal a tomar la delantera, lo sigue. Misionero, Flynn Fly, avanza por los palos al primer lugar, Flynn Fly, segundo, Honor a mi padre, el tercero, Villa Ivanova, cuarto, Atom. Quinto, Condoriaco, sexto, Chibi Crack. Cayó un jinete en esta prueba. Al parecer es el de Gordon's Bay. En los últimos lugares, Misionero, Grand Jack, Winnie Chirl. Comienzan a girar la curva, Flynn Fly, tres cuartos cuerpos sobre, Honor a mi padre, el tercero, Aos, Villa Ivanova. En el cuarto lugar, Atom, quinto, Condoriaco, le de ventaja, sexto, Chibi Crack. Entrando a tierra derecha, séptimo, por fuera, Misionero. Este, por el lado interior, Grand Jack, en el sexto lugar, en los 300, Flynn Fly, en el primer lugar, segundo, Olor a mi padre, el tercero, Villa Ivanova. Sigue ganando terreno por el lado interior. El cuarto, Grand Jack, el quinto, Chibi Crack por fuera, 100 metros finales, Villa Ivanova. Igualando, Honor a mi padre, por fuera, sacando ventaja, Honor a mi padre, sobre Villa Ivanova. Dos iguales en los últimos metros, cabeza a cabeza, y por fuera gana el Gilt and Poch. Por la ventaja, Honor a mi padre, a Villa Ivanova. El tercero, Flynn Fly, cuarto, Grand Jack. En el quinto, el quinto llegó, Misionero, más atrás, Aton, Chibi Crack, Whitman, Chill.